Renuncia la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional Kirsten Nielsen presentó el domingo su renuncia al cargo de secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El presidente Donald Trump hizo pública la noticia, agradeciéndole por sus servicios y anunciando que su reemplazante por el momento será Kevin McAleenan. Días atrás, Nielsen había acompañado a Trump en su visita a la frontera sur. Allí, el presidente habló de sus planes de abordar con mano más firme el problema de la inmigración ilegal. Trump dijo que cambiará las políticas de pedido de asilo, asegurando que muchos criminales engañaban a las autoridades haciéndose pasar por refugiados. Nielsen deja su cargo tras poco más de un año. En su gestión, fue responsable de implementar la política de separación de familias de migrantes en la frontera. El viernes, una corte estadounidense dijo que podría demorar dos años identificar los miles de niños que fueron separados de sus padres en este periodo. No podemos decir que esta noticia es una sorpresa. Hace tiempo ya que había tensión entre Nielsen y Trump. Solo restaba saber hasta cuándo aguantaría a la secretaria. O hasta cuándo la toleraría Trump. ¡Seguro! No es casualidad que la renuncia llega justo ahora que el presidente quiere cambiar su estrategia para la frontera. De todas maneras, ¿cuánto de lo que hizo Nielsen durante su gestión fue mérito suyo y cuánto fue obedecer lo que Trump le decía? Nunca lo sabremos, pero en la medida de lo que pudo, ella hizo siempre lo que el presidente le pidió. Muchas veces debió salir a defender políticas indefendibles o negar cosas innegables. Como cuando negaba que el gobierno tenía una política activa de separar familias de emigrantes. Sí. Nielsen será sin duda recordada por aplicar esta controversial política. Durante su gestión, la crisis humanitaria en la frontera no hizo más que empeorar. También en otros asuntos, como el tema Rusia, no supo cómo comportarse. Trump sin duda no la va a extrañar. No, pero ¿quién se hará cargo de ese ingrato trabajo ahora? No lo sé. Todo apunta a que Stephen Miller será cada vez más influyente. Él es quien aconseja a Trump sobre inmigración y quien le sugiere las ideas más extremas. No me gusta cómo suena eso. Ya lo dijo Nancy Pelosi, Noé. Es alarmante cuando la persona responsable de poner a niños en jaulas renuncia porque su postura no es lo suficientemente extrema.